La idea de costumabilidad ambiental nace de la responsabilidad que tiene computadores para educar de ser ecoamigable y ecoeficiente en su relación con el medio ambiente. Nosotros queremos que cada una de las instituciones públicas en Colombia estén libres de basura electrónica. Esto quiere decir que no tengan arrumados o guardados equipos inservibles y que están contaminando el medio ambiente. Nosotros queremos retomarlos, desmanufacturarlos y entregarles a las instituciones educativas públicas nuevos equipos de última tecnología. Una vez recibimos los materiales, nosotros pesamos los mismos y los pasamos a los técnicos para que inicien la separación de estos elementos. En esta separación obtenemos monitores, CPUs, teclados, ratones, computadores portátiles, básicamente. El proceso de manufactura consiste en la separación, en el desensamble de las diferentes partes que compone el computador para obtener otros materiales. De la manufactura de los computadores se obtienen materiales como metales, plásticos, aluminio, cobre, otros materiales como cables, tarjetas electrónicas, que finalmente son puestos en subasas públicas. El acceso y el aprovechamiento de la tecnología de información de los computadores y de los terminales que entrega computadores para educar es muy importante, pero no nos podemos olvidar de cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo corresponde a darle correcta disposición final a los residuos peligrosos y a los equipos y terminales que están en las instituciones públicas de Colombia. Cerrar el ciclo corresponde a las instituciones públicas de Colombia.